Javier declara el arquitecto musical Una noche loca, haciendo travesura Que no pare la fiesta, que siga la locura Yo quiero una noche loca, haciendo travesura Que no pare la fiesta, que siga la locura Una noche loca, haciendo travesura Que no pare la fiesta, que siga la locura Yo quiero una noche loca, haciendo travesura Que no pare la fiesta, que siga la locura Siento que esta noche quiero hacerte mía Eres mi fantasía, mujer Siento que el momento esta pidiendo mas de lo que tu me das, sueltate Delirando, me tienes delirando Y esa carita que me vuelve loco Delirando, me tienes delirando Porque tus besos me saben a poco Una noche loca, haciendo travesura Que no pare la fiesta, que siga la locura Yo quiero una noche loca, haciendo travesura Que no pare la fiesta, que siga la locura Oh na na na, oh na na, que no pare la fiesta, que siga la locura Oh na na na, oh na na, que no pare la fiesta, que siga la locura Delirando, me tienes delirando Y esa carita que me vuelve loco Delirando, me tienes delirando Delirando, porque tus besos me saben a poco Cuando te pegas tan lento Siento el aliento De tu respiración Perdona el atrevimiento Pero en este momento solo quiero besarte Una noche loca, haciendo travesura Que no pare la fiesta, que siga la locura Yo quiero una noche loca, haciendo travesura Que no pare la fiesta, que siga la locura Una noche loca, haciendo travesura Que no pare la fiesta, que siga la locura Yo quiero una noche loca, haciendo travesura Que no pare la fiesta, que siga la locura Oh na na na, oh na na, que no pare la fiesta, que siga la locura Oh na na na, oh na na, que no pare la fiesta, que siga la locura Colaborando MDS Manuel Dos Santos Esta es la conexión Miguel Sáenz Te lo vengo diciendo Desde el taller Desde el taller Desde el taller